Y interviniendo en todos los segmentos de mercado, pues nosotros vamos, si querés, desde infraestructura, minería, oil and gas, upstream, misting, downstream, generación hidroeléctrica, que también hacemos, térmica, nuclear, intervenimos en proyectos nucleares, no solo en Argentina, en Brasil también, estuvimos en Angra 1, Angra 2, o sea, la verdad que tenemos siderurgia, simplemente para mencionarlo, pero digamos, tenemos una expertise en todo lo que es siderurgia muy fuerte, entonces somos una de las pocas que tiene una alta capacidad en todos los segmentos de mercado, tenemos mucha fortaleza de ingeniería, y nuestra fortaleza de ingeniería que nos distingue como hipisista, hay mucha ingeniería de proceso, hay mucha tecnología, lo nuestro tiene más que ver con el conocimiento, con la calidad, con el delivery, con el desarrollo de recursos humanos muy profesionalizados, con ser absolutamente profesional en lo que hacemos, con no comprometernos en lo que no podemos cumplir, a excepción de Fortín de Piedra con T-Petroal, que le dijimos que sí, le dijimos que no te preocupes. Hoy como grupo, te diría en Argentina, estamos muy interesados en varios proyectos de infraestructura, las PPP Viales es parte de nuestra agenda, en las PPP Viales queremos estar, queremos tener algún protagonismo. ¿Estás fuerte ahí o más o menos? No, nos sentimos fuerte, tenemos un grupo armado, tenemos socio internacional, te diría que somos uno de los pocos consorcios que tiene socio internacional. ¿Con quién man ahí? Con Acciona, con lo cual ahí es un tema que estamos posicionados y apuntando a tener un rol como otros y es muy interesante, digamos.